El Partido Renovador de Salta Cristina Ferriero de Viñuales, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sos presidenta del Partido Renovador de Salta, el principal partido provincial de la provincia. Pero sos mujer. Y es todo una novedad y casi histórico. ¿Esto no te puede limitar un poco por los niveles de machismo que existe en la política de Salta? Bueno, la verdad que el nivel de machismo existe, es una realidad. De hecho, yo creo que en las políticas que estamos buscando, de llegar a alguna unidad y demás, me parece que el hecho de ser mujer me ha limitado, me ha condicionado un poco en eso. De todos modos, yo estoy militando desde hace mucho, hace 19 años, desde los 19 años que estoy, mejor dicho, en política, y medio que uno se acostumbra. Hay un dato que es real. A la mujer las cosas nos cuestan el doble, incluido en la política. Y me parece que además no se nos juzga con la misma vara. Las cosas que se le permiten o no hay ningún inconveniente con el político varón, en el caso de la política mujer, es totalmente distinto. De todos modos, para mí es un desafío enorme, más allá de un honor, el que lo voy a asumir con muchísimo gusto, y no veo las horas, la verdad, de empezar a trabajar, porque me parece que el objetivo vale la pena, me parece que es posible... ...el partido renovador, dentro del frente político, del cual somos partes de una manera distinta, me parece que un partido renovador más dinámico, con ganas en la calle, con propuestas, con dirigencia, que se pueda ver no una sola persona, sino muchas, verdaderamente es posible. Y me encanta asumir ese desafío. Ahora, cuando uno lo mira de afuera, parecería que le estás comprando la peor partida del mundo. ¿Tienen problemas de dejar un partido endeudado, con embargos? ¿Hay problemas serios que vas a tener que hacerte cargo a partir de ahora? Sí, efectivamente, uno de los primeros elementos, obviamente, es llevar el tema del orden, pero a mí, honestamente, eso no me asusta. Yo creo que tenemos un objetivo que va mucho más allá de eso. Incluso otra cosa, la idea que yo tengo es de un partido abierto, por lo tanto, independientemente de que haya una sola lista que haya ganado, yo creo que tiene que tener espacio absolutamente todas las voces. Un partido político tiene que estar integrado por quienes opinan de una manera y quienes opinan de otra también, porque me parece que en el disenso es donde verdaderamente se enriquecen las ideas. Así que, en este sentido, nosotros vamos a tener un criterio verdaderamente amplio. Los problemas que se vayan enfrentando los vamos a ir solucionando. Yo creo, básicamente, en las construcciones colectivas. Y en este desafío no estoy sola. Hay exactamente 579 personas que han puesto su nombre, su apellido, que han firmado, que quieren estar con nosotros, que quieren este sueño del partido dinámico que yo te decía recién, y más de 400 que nos han acompañado con su avalio. O sea, somos prácticamente mil personas que en todo este tiempo nos hemos contagiado mutuamente del entusiasmo y de las ganas. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas, como lo tiene todo el mundo. Los iremos enfrentando a la medida que se vayan presentando. Y en este sentido, no en soledad, sino que tengo mucha gente y muy valiosa que tiene todas las ganas para salir adelante, ¿no? Aparte, tiene la característica de tener un pie en Buenos Aires y un pie en Salta por su función de senadora nacional. ¿Cómo estás viendo el tema político? Porque hay una fuerte lucha contra la corrupción que todo el mundo aplaude. Y hay un nivel de inflación galopante que todo el mundo está asustadísimo. Es como si fuesen dos países o la misma realidad. Sí, efectivamente. A nivel nacional yo lo veo honestamente con mucha preocupación. Creo que se han tomado algunas medidas adecuadas. El solucionar el problema con los fondos buitres me parece que ha sido importante. Se generó una expectativa, desde mi punto de vista equivocada, con el tema del segundo semestre, que estamos todos ansiosos esperando que caiga el maná del cielo, que no va a caer el maná del cielo. Y hay un tema que a mí me parece fundamental. Y es que a este gobierno le falta mucho el tema de la sensibilidad social. A la hora de analizar las políticas públicas lo hacen con la realidad de la capital federal. Y no tienen en cuenta las diferencias que hay en el interior. El tema del aumento del gas, por ejemplo, y que hayan tenido que retroceder, significó dos cosas. En primer lugar, que analizan solamente la capital. Y en segundo, un nivel de improvisación que yo no me lo esperaba. Porque cuando yo fui a escuchar el mensaje del presidente, el presidente habló del tema de la unidad. Habló de que él tenía equipos de personas verdaderamente idóneas para el cargo que iban a cumplir. Y yo, quizás uno pensaba que podía discrepar con otras cosas, pero no con la idoneidad. Y en este sentido, me parece que ha sido una medida demasiado rápida y reflexiva, y que verdaderamente no se estudió bien. Porque si se hubiera estudiado bien, no tendrían que haber retrocedido después. Ahora, algo le da el ministro por hoy más cuestionado. No solo por el aumento del precio del gas, de los combustibles, sino también por su relación directa con la empresa Shell. Sí, efectivamente, con relación a esas dos cuestiones. Se hicieron ocho licitaciones, de ocho licitaciones siete casualmente ganó la Shell. En una de esas la ganó bien, pero él al venir de ahí, ya es como que tiñe todo de un manto que me parece que no colabora demasiado. Por el otro lado, está el tema de la compra de gas a Chile. Teóricamente, Bolivia no nos podía mandar las remesas como correspondían. Entonces, se compró a Chile a un precio 128% más caro. Un país que no es productor de gas, lo compra de afuera. Entonces, hay una serie de objeciones. Además, hay una ley, la ley de ética pública, que establece el tema de la incompatibilidad. Así que son cuestiones que me parece que un gobierno que se plantea diferente tiene que mostrar esa diferencia y cuidar estas cuestiones que no son detalles menores, sobre todo cuando están señalando, y con razón, montones de hechos de corrupción que me parece que hay que señalarlos, que hay que llegar al fondo y que se tiene que hacer justicia. Pero también me parece que tienen que cuidar estas cuestiones, porque evidentemente, si no, uno dice, bueno, los errores ajenos no son las virtudes propias. En el Senado, hace poco sos parte del Senado, trató los pliegos de los nuevos jueces de la Corte de Justicia. ¿No te llamó la atención que no haya mujeres? Sí. De hecho, hay un planteo bastante serio con relación a eso. Son cerca de 17 proyectos que están en tratamiento. Quedan más de 200 expositores. Porque lo que se está haciendo es tratar de estudiar y de analizar un incremento en el tema de los números de los jueces de la Corte. La idea es llegar hasta fin de año con eso y con el tema de la participación de la mujer. Y hay un tema que a mí me parece importante resaltar, que es el siguiente. Muchas veces se cree que cuando uno dice, bueno, que participe una mujer es por un tema de género que no tiene una mayor relevancia. Sin embargo, esto no es así. Por ejemplo, en el Congreso se ha hecho un estudio de cuál ha sido el aporte de la mujer en el Congreso y en qué medida el cupo ha colaborado o no con el tema de políticas públicas. Ese estudio ha dado cuenta que todas las cuestiones vinculadas, por ejemplo, al derecho alimentario, derecho de familia, el tema de, obviamente, violencia de género, el tema del cuidar a aquellos grupos sociales que por alguna cuestión se encuentran como más marginados y tratar de visibilizarlos y de igualdad de derechos, ha tenido como autora siempre mujeres. Es decir, me parece que hombres y mujeres sobre las mismas realidades tenemos a veces miradas diferentes y que para tomar las decisiones esas miradas diferentes es importante que estén presentes. Esas miradas últimamente están medio abanudadas en Salta, porque si uno mira la forma en que están compuestas las cámaras, quiénes ocupan los cargos importantes, no que hubo las mujeres. Y llama la atención eso, porque inclusive que en las últimas elecciones no hubo mujeres de candidata. Sí, efectivamente. Sí, 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 efectivamente. Lo que ocurre es que lamentablemente las mujeres que llegan a los primeros puestos son las que tienen el carácter de imponerse un montón de cosas. Es decir, muchas veces las mujeres o los dirigentes lo que esperamos es reconocimiento y a veces el reconocimiento no existe que imponerlo y no siempre se tiene ese carácter. A mí me parece que estamos viviendo en una situación, digamos, en una sociedad que todavía es machista, en Salta fundamentalmente es patriarcal, que cuesta mucho cambiar los paradigmas y las maneras de ver las realidades y sobre todo el tema cultural acá que es muy fuerte. Pero bueno, son pasos que se van dando, como todo es un proceso, va a ser largo, pero me parece que son importantes los pasos que se han dado. Es decir, la mujer cada vez está conquistando mayores espacios de responsabilidad y de poder y me parece que eso va a significar oportunidades para las mujeres que van a venir después de nosotros. Salgo completamente de ese tema. El eje previene de elecciones de nuevo. Y todos los partidos políticos están renovando autoridades, están renovando su... Este año va a ser movidísimo para los partidos políticos. ¿Ustedes ya empezaron a definir políticamente qué van a hacer el año que viene? ¿Van a seguir con un frente? ¿Van a armar otro frente? ¿A nivel nacional cómo van a jugar? Sí, dos cuestiones. Por un lado, para nosotros el año que viene es clave y lo que sí empezamos a analizar son aquellos lugares en donde nosotros creemos que tenemos posibilidad y empezamos ya a hablar con la dirigencia y ver quiénes van a asumir las candidaturas, qué candidaturas, dónde tenemos posibilidades y dónde no, como para armar una estrategia electoral para el año que viene. De todos modos, una cosa que yo le decía en un principio, yo no creo en las individualidades sino en las construcciones colectivas y en el trabajo de equipo. Hemos integrado un comité central que no está compuesto por mi primo, mi tío, mi amiga, sino por dirigentes a quienes, independientemente del apreciarlos mucho, los respeto un montón y que son de distintos lugares. Hay dirigentes de Orande, San Martín, de Anta, de Metán, de Molinos, o sea, de diferentes lugares. Y yo creo que nosotros estamos dentro de un frente y la continuidad o no de ese frente va a depender de los debates internos que nosotros hagamos en el seno del comité central y fundamentalmente también va a depender de esta convivencia que vamos teniendo con los otros partidos políticos. Pero yo estoy convencida que decisiones como las que vos estás planteando, que verdaderamente son claves, no pueden surgir del pensamiento de una sola persona, sino del análisis en conjunto, sobre todo teniendo en cuenta una cosa. Nosotros no podemos cometer en Salta el mismo error que le atribuimos a los porteños. Es decir, a veces analizamos Salta con la realidad de la capital y el interior es muy disperso, muy diverso además. No es lo mismo la situación, ni incluso del Partido Renovador, por ejemplo, en Metán o en Chicuana, donde está verdaderamente fuerte y tenemos una dirigencia muy arraigada, que en otros lugares donde hace mucho que vienen trabajando diferentes políticos. Entonces me parece que tenemos que tomar decisiones que no encorseten a los dirigentes, sino que les permita verdaderamente reflejar la realidad, no solamente de la problemática de sus departamentos, sino también la realidad política del partido en ese departamento. Ahora, hay una cosa que es curiosa, que no es privativo del PRS, pero los resultados electorales no tienen que ver muchas veces con la presencia territorial del PRS. Es decir, tiene mucha más dispersión el PRS a nivel de provincia que las últimas elecciones, que son particularmente malas para el partido. Sí, sí, efectivamente. Y es más, en algunos lugares verdaderamente el partido es fuerte, tiene dirigentes muy bien posicionados, y la capital, que supo ser el bastión del Partido Renovador, es el que está perdida. Y yo esto lo veo no como una situación ni de crítica a los que se fueron, porque la verdad es que no me interesa criticar absolutamente nada. Lo que sí me interesa es no cometer los errores del pasado y ver cómo hacemos para ir hacia adelante. Y en este sentido yo creo que en la capital se cometieron muchos errores. Fundamentalmente el partido se encerró en sí mismo, se quedó en la discusión chiquitita de la dirigencia política, que a uno como ciudadano no le importa. Digamos, yo como vecina de la ciudad de Salta, quiero que me digan qué van a hacer con el tema del medio ambiente, qué van a hacer con la cuestión del tránsito, si quiero habilitar un negocio, cuánto tiempo voy a tener que esperar o no. No, digamos, las cuestiones de la vida, quiero que saber cómo me voy a manejar. El partido en lugar de hablarle a la gente de los problemas que a nosotros como ciudadanos le interesa, que pulanito, que menganito, que me han dicho, más parecido a una telenovela venezolana o de no sé dónde, que a un partido político. Entonces a mí me parece que es ahí donde tenemos que hacer el click. Y ese click, ¿qué es? Es discutir, discutir, porque hace un montón de tiempo que en el partido no se discute sobre políticas públicas, discutir sobre los temas que verdaderamente le importan a la comunidad, formar una propuesta y salir a la calle. Es decir, la política se gana en la calle, militando, tocando las puertas, hablando con la gente, de pie acompañando al dirigente. No se gana, digamos, desde un escritorio hablando por teléfono o en las reuniones de café juntándome uno con otro para ver cómo le hago la vida imposible a un tercero. Esa es la política que ha generado que el partido renovador hoy en la capital no tenga un solo concejal. Entonces tenemos que dar un vuelco de 180 grados. Y yo esto no lo miro con preocupación o con miedo, sino con entusiasmo, porque me parece que es un desafío interesantísimo de empezar a hablar de nuevo al ciudadano de Salta Capital de los temas que a nosotros como ciudadanos nos duelen, nos molestan o que queremos cambiarnos. Última pregunta, Cristina, y esto todo el mundo se lo pregunta. 1900, perdón, mi don, mi don, mi don, mi don. En el 19, ¿candidata gobernadora? No, yo creo que eso se tiene. ¿O gobernadora? Bueno, la verdad, honestamente, yo creo que el tener la lapicera y el poder decidir es un anhelo que tiene todo político. Uno como legislador siempre tiene que estar convenciendo a otro que las ideas propias son buenísimas. Pero de todos modos yo no estoy encorsetada en eso. A veces desde la política siempre hacemos hincapié en los cargos que queremos llegar y nos olvidamos el para qué queremos. Para mí lo más importante es eso, son los objetivos y los para qué. Y después veremos si se dan las condiciones o si no se dan las condiciones. Pero para mí lo más importante es transformar determinadas realidades más que pensar en llegar a determinados cargos. Esto, de todos modos, no deja de seducirte la idea. Obviamente, sí, 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 te mentiría si te digo que no. Pero no sé si será en el 2019, no sé si será algún día. Evidentemente es un anhelo, eso por supuesto que sí. Pero me parece que es un anhelo porque es un medio para transformar determinadas realidades que a uno le duelen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!